...de un día domingo, sábado, ororé. Amo con guasú, jaúpe, y tatareja rumbea. Soy Yaguá, Juan de la Cruz es mi nombre, pero si es Yaguá, me diría que cuá. Se dio el sueño anhelado de estar en el baila conmigo para... Este año voy a ser bailarina de Yaguá, que es mi famoso. Ya tuve la experiencia de estar con un humorista, así que yo estoy súper feliz con él. Trabajo en el baila conmigo para guay desde sus inicios. Este año estoy trabajando con Yaguá y con Nati Delgado. No hay un entender, no hay un entender, pues ahí el tema de baile. Si andas ahí, 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 ahí. Entonces, ahí, yo creo que hay una muy buena fusión y con las profes, muy buena gente, por sobre todas las cosas. Los ensayos van bien, ya bajamos de peso los dos, porque la, la profe nos exige que nos alimentemos bien, Que entrenemos Nunca en su vida bailó Entonces le costaba un poco Y ahora yo lo veo ya sensacional Y se complementan súper bien Estoy súper contenta con ellos Y venimos trabajando con mucho feeling Con muchas ganas Y con mucha garra Queremos ganar este Bailando 2024 Y estamos con ese pensamiento Y esa seguridad De que así va a ser Tengo que darle lastimosamente la noticia De que esta es la pareja Que va a ganar Por él o ganarla No hay caso Va, ella era